José Ricardo Villafaña se convirtió en el rey vallenato categoría acordonero profesional en el festival de la leyenda vallenata la madrugada de este lunes. A las 12 y 20 de la madrugada se dio a conocer este veredicto al hombre perteneciente a la etnia arhuaca. El segundo lugar se lo llevó el samario Javier Monta y el tercer puerto fue para el maldalenense Jesús Socampo. Villafaña es un gran cordillero que ha participado varias veces en el festival vallenato de Barranca Bermeja. Es contador público y estudia para ser licenciado en música. Con este triunfo el hombre perteneciente a la etnia arhuaca se convierte en el primer representante de su pueblo en ganar el festival de la leyenda vallenata.